Corazón Amanece la mañana dulce y viva de color Caminando por la playa siento todo su calor Voy bailando como dama linda y llena de emoción Al ladito de tu alma cerca de tu corazón Corazón, corazón, baila corazón Corazón, corazón, ritmo de pasión Corazón, corazón, canta corazón Corazón, corazón, ay mi corazón 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 Caminando por la senda de la mano de mi amor Dando vida a las leyendas son de ritmo y de pasión El lucero que me guía brilla en una dirección Voy cantándole a la vida siempre con mi corazón Corazón, corazón, baila corazón Corazón, corazón, ritmo de pasión Corazón, corazón, canta corazón Corazón, corazón, ay mi corazón Corazón, te siento muy dentro Corazón, corazón, ay mi corazón Corazón, corazón, baila corazón Corazón, corazón, ritmo de pasión Corazón, corazón, canta corazón Corazón, corazón, ay mi corazón Corazón, corazón, baila corazón Corazón, corazón, ritmo de pasión Corazón, corazón, canta corazón Corazón, corazón, ay mi corazón 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 Corazón